Ah, veremos a quien aparece hoy, aquí esperando a mi gente, aquí para compartir un rato con los locos estos de aquí de Miami, que estamos todos locos, como dice la canción, ya vienen llegando, oye y todo el mundo lo está esperando, ya vienen llegando, oye ya somos cuatro, ya somos cuatro, ya vienen llegando, oye que ricos, oye saludos Marta, saludos José, oye saludos a todos los que van llegando, ahora somos cuatro, ahorita seremos seis, después seremos ocho, Silvi, saludos, oye saludos a todos los que están caballeros, saludos, saludos, aquí tú sabes, como todos los días, como decían las naninas tres patines, aquí como todos los días, nada, compartiendo con ustedes siempre un rato, oye Marta, saludos, sí, creo que te saludé de nuevo Marta, de nuevo, pero no importa, cuál es el tema de hoy, el tema de hoy, yo creo que ustedes vieron, si se han dado cuenta, el problema que me he buscado con la foto que puse de Donald Trump y la esposa del niño, oye que falta de sentido del humor, tienen los trompistas, oye que hace falta de sentido del humor, tienen esa gente, yo creo que es uno de los postes que más comentario tiene, y para serles sinceros, creo que dos o tres son los únicos comentarios a mi favor, la gran mayoría de los trompistas tienen un mal sentido del humor del carajo, no se le puede tocar a su macho, están tan enamorados que no se le puede tocar a su macho alfa, caballeros, aprendan a tener sentido del humor, amor, y aparte yo no le he dicho nada, ni a ella, ni a él, ni al niño, pero esa es la realidad, Melania Tron es una jinetera en Cuba, fuera en Cuba, en Dominicana una chapeadora, y por ir para allá en cada país, ese tipo de mujer tiene un nombre, y qué bien que lo luchó y lo jineteó, y está donde está, qué bueno por ella, pero no es la campaña, pero no, yo no me quieran pasar por tanto a mí ahora, y quererle cambiar el nombre, o si es primera dama, la primera, la primera vez que en Estados Unidos hay una jinetera de primera dama, esa es la realidad, no, contra, o una chapeadora, oye, Donald Tron y Melania Tron se llevan 23 años de diferencia, quién era Melania Tron antes de llegar a la casa, antes de casarse con Tron, una, una, una modelito de tres por kilo que salía en cuera, y todo el mundo aquí ha visto la foto de Melania Tron en cuera, en las redes sociales, y en internet, salga y búsquenla y la vas a ver, no entiéndeme, no sé cuál es el problema con mis compatriotas hermanos cubanos enamorados de Donald Tron, que no se le puede tocar a Donald Tron, oye, ya eso, ya eso lo sufrimos ya, ya eso, oye, mira, con la misma fuerza que esa gente están defendiendo a Tron, es la misma fuerza que defendían a Fidel, que defendieron a Mussolini, que defendieron a Hitler, que defendieron a Hugo Chávez, es la misma, oye, Tron va a estar cuatro años probablemente, ocho años, no sé todavía, y después se va a ir y se acabó Tron, y el mundo va a seguir igual, o peor o mejor, no sé, ojalá sea mejor, yo prefiero que sea mejor, no sé cuál es el problema, oye, fíjate que yo estoy asustadísimo porque me van a denunciar en Facebook y me van a cerrar mi Facebook, oye, que falta de sentido del humor tienen los trompistas, Dios mío, y aparte, vamos a salir de esa gente ya porque ya, ya, ya me, ustedes vieron, o sea, yo me he dedicado ahora a coger los cartelitos de la gente, las mentiras esas que mete la gente, las tonterías que habla la gente, y las pongo en mi Facebook, no, para que la gente se den cuenta la diferencia de cómo se ha hecho las cosas aquí en este pueblo por mucho tiempo, o sea, se ha mentido, se ha tejiversado la verdad, ya le digo, con la verdad solamente nosotros hubiéramos ganado hace rato, pero hemos dicho tanta mentira, que la mentira es fácil de descubrir, y por eso es que llevamos 60 años aquí, ¿me entiendes? Hemos apoyado a las peores causas, hemos hecho las peores barbaridades, hemos estado desunidos, hemos odiado entre nosotros mismos, y por eso llevamos 60 años aquí, y por lo que veo llevaremos, no sé, una pila de años más, porque no le veo todavía pie ni cabeza a cómo enderezar esto, o sea, yo estoy tratando de poner mi granito de arena, no sé si lo lograré, no sé si se lo pondrá, pero estoy tratando de poner mi granito de arena en esto, a ver cómo nos unimos, cómo dejamos de decir mentiras, dejamos de hablar tantos cuentos, y dejamos de hablar tantos sandeses, tengo que dejar yo también dejar un poco de sandeses, porque no es fácil, caballero, y así no tengo temas, alguien quiere poner algún tema, alguien quiere hablar, alguien quiere decir algo, dice que viva Suecia, oye, sí, Rolandito, te vi hoy, te vi con tu barba azul, yo te escribo y te digo que me llame y no me llame, Sere, para poner la buena contigo allí, tú no eres fácil, Sere, yo soy Jorge Luis, el que te escribe ahí, el protestón cubano, Sere, oye, pero no te puedo poner como protestón cubano, no me sale así, me sale como Jorge Medina, yo te escribo hoy, Sere, llama, me llama, me chiva todo, ni todo eso, y tú ni tan siquiera me miras, me voy a poner celoso, para que sepa, a ver qué más, no sé, caballero, que sea, cualquiera que tenga un tema, no sé, quiero, ah, mira, ante todo, ante todo, quiero darle las gracias a Roberto, a Roberto por ese video fenomenal que hizo de mí, le quiero pedir disculpas por llamarle tonto, me entiende, creo que se me fue la musa ahí, yo no tenía que haberle llamado tonto, si es algo que yo odio, me entiende, tratar de ofender a las personas, me entiende, le pido, le pido perdón, yo le escribiría de todas maneras en privado, y cuando me enteré, porque un amigo me mandó el mensaje, yo no tengo mucho tiempo de estar mentido en las redes sociales, me entiende, pero sí quiero pedirle, pedirle disculpas, pedirle perdón a Roberto, porque le dije tonto, me entiende, y darle las gracias por hacer ese video publicitario, donde me ayuda mi promoción, me entiende, y, ay, Roberto, mira, te pido disculpas públicamente, yo no tengo ningún problema en pedir disculpas, y te dije tonto, y creo que no está bien dicho eso, tú eres un hermano cubano que tiene tu forma de pensar, y yo te la respeto, no compartimos la misma idea, pero yo te respeto, tú tienes todo el derecho del mundo de pensar como tú quieras, y decir lo que a ti te dé la reverendísima gana, por eso no me da ninguna vergüenza pedirte disculpas, a ver, ¿qué más? Otro tema mío, otro tema más, no sé, no sé qué tema más hablar, no tengo, hay muchísimos temas, pero no sé, si alguno tiene algún tema ahí que me lo dejes saber, y yo lo comento, me hacen alguna pregunta, ya sabes, dentro de un momentito, yo me parqueo ahí, puedo más o menos leer, oye, Diana, saludo, oye, saludo a todos los que están, caballeros, saludo a todos los que están, hay quien que quiera entrar ahí, conversamos un rato, pone su opinión, dice Ernesto, que lo llama, me voy a llamar a Ernesto, 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 a Ernesto, ya le estoy llamando, yo me parqueo aquí, conversamos un rato, y hablamos aquí un ratico aquí, compartimos esto, y si tengo que recogerle a la niña, que todavía no he acabado de llenar el frigidaire, y porque aquí sí se puede llenar, en Cuba no, pero aquí se puede llenar el frío. Hola, mi hermano. De vuelta, mi hermano, ¿cómo está la cosa? Aquí, tú sabes, trabajando para pagar pilas, atiéndeme. Mi hermano, que tú... No te estamos escuchando bien. Es el internet, porque tú sabes que hay lugares en donde se va un poquito huevo y así. Oye, ¿me escuchas bien ahora? Échala, dígame. Más o menos, sí. ¿Tuviste el discurso de dron en la ONU? Ah, es una payasada, pipo, es una payasada. Conjontra, si yo quería hablar de ese tema. Dale, habla el tema, habla el tema tuyo, que yo después tengo que tocar sobre ese tema y que conversé con un amigo. Mi hermano... Gracias por recordarme el tema. Coño, mi hermano, de verdad, sinceramente, hacía años, te lo juro, que no... No, no sé, a lo mejor yo es que yo me estoy volviendo loco, o no sé, me entiendo, o el mundo se está volviendo loco, pero... Yo nunca había oído una persona tan ridícula como ese señor. ¿Qué tipo más... No, mamá, eso fue un chiste. Más ridículo. Mira, es que ese es el problema, el problema... Él dijo muchas cosas que son como serias, pero el problema es que... Le mete, le agrega cosas que no van y que un mandatario, al nivel de él, no tiene que decirlo de esa forma porque cae en la falta de respeto, pusamos todo hacia él, nos burlamos. Exactamente, mi hermano, estoy de acuerdo contigo, eso es una prepotencia, una... No sé cómo es amarle, ¿me entiendes? Tan desagradable, mi hermano. Esa misma es la palabra, prepotencia. Y, oye, mira, la gente más mala de este mundo, los verdaderos guapos, la gente que de verdad... Son la gente más... A ver, ¿cómo te puedo decir? La gente con más... Que no necesitan ser prepotentes porque se conocen y saben que son guapos. ¿Me entiendes? Que verdaderamente guapo, no tiene miedo, no anda presumiendo su guapería. ¿Me entiendes? Y eso ha sido lo bueno que han tenido muchos, algunos presidentes que han pasado por Estados Unidos que no necesitan ser prepotentes para demostrarle al mundo que son los más jóvenes. Y Trump está demostrando, está tratando de demostrar algo que él mismo no es. ¿Me entiendes? Y que queda ridículo y la gente se burlan de él. Porque si ha habido un presidente que el mundo entero ha detectado, ¿ha sido Trump? Han habido varios, pero Trump está ahí compitiendo con Bush, con Bush 41 y con Bush 43. Está ahí al mismo nivel y con varios más que han habido que el mundo entero lo ha reprochado por su misma forma de actuar, su misma forma de hablar, su horrible papa. Pero ahora una cosa que yo no entiendo, men. A lo mejor, no sé, soy yo que... A lo mejor estudié tanto que se me fue la musa, ¿no? Mi hermano, ¿por qué Estados Unidos tiene que meter la lengua o la cuchareta en todos los países del mundo? ¿Qué le importa a Estados Unidos lo que hay en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Colombia? Mira, esto es una explicación sencilla. El mundo que nosotros estamos viviendo hoy en día, el mundo como lo estamos viviendo, fue un invento de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas es un invento de los Estados Unidos. La OEA, todo eso es un invento de los Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted sabe por qué? Para organizar el mundo. ¿Me entiendes? Pero Trump quiere desmontar todo lo que hizo grande Estados Unidos. Trump lo quiere desmontar. ¿Me entiendes? Estados Unidos fue el que diseñó el mundo que tenemos hoy en día. Y Trump quiere derrumbar eso y no sé en qué mundo quiere meternos. ¿Me entiendes? No sé en qué mundo quiere meternos. Ese es el problema. Trump, no sé, no sé. Yo no entiendo las ideas de Trump. Pero es que yo no he visto nada de lo que él prometió en su campaña, esa famosísima que él hizo. En donde prometió muchísimas cosas. ¿Tú sabes qué es lo único que Trump? Mira, yo sigo viendo, yo sigo viendo por lo menos donde yo vivo. Yo sigo viendo que las personas que estudiaron pero no hablan el inglés tan fluido como para poder ejercer su carrera. ¿Me entiendes? Aquí trabajando por 8, 9 y 10 pesos igual. Todo el mundo se está muriendo de hambre igual. Todo el mundo está viviendo para pagar la renta y los biles. ¿Me entiendes? Con 2 y 3 trabajos. Y entonces, ¿cuál es la mejora que ha tenido la sociedad después de su campaña? ¿Tú sabes quién ha tenido muchas mejoras? O sea, ¿tú tienes dinero en la bolsa de valores y esas cosas? ¿Tú tienes dinero en la bolsa de valores? Mío, no, pero ¿qué bolsa de valores? Si apenas me alcanzan los valores. Eso sí tienen dinero. Y la gran mayoría de nosotros que no tenemos ni un kilo en la bolsa de valores, estamos... No, que si Trump ha mejorado, la bolsa de valores subió. Y porque yo no tengo un centavo en la bolsa de valores, ¿qué me importa a mí si la bolsa de valores subió? La bolsa de valores subió probablemente para mi jefe, pero mi jefe me sigue pagando los mismos salarios de hace 3 años. Exactamente, y la solina, a mí lo que me... Pero la gente no se dan cuenta. Exactamente, la gente no se dan cuenta y están enamorados. Mira, no está mal, no está mal apoyar a un presidente, no está mal, pero no caer en el fanatismo o cerrado ese que ha pasado en la historia del mundo en muchísimas ocasiones. Sí, y Trump es el candidato perfecto de la tontería y del populismo y de todo eso. Y los cubanos que tenemos ese gen dentro de nuestras venas, que no lo hemos quitado, ¿me entiendes? Lo apoyamos ciegamente, ¿me entiendes? Y cuando a veces uno lo critica con todo el derecho del mundo, se ponen a hablar, no, que tú estás contra los Estados Unidos, que tú eres comunista. Compadre, ¿qué sabes tú? No me jodas más, compadre. Mira, le voy a contar la historia. Yo, un amigo, un compañero, no, no es compañero de trabajo, él es dueño de la compañía, de las máquinas de SOA, de mi trabajo, ¿me entiendes? Él va y viene y llena las máquinas. Yo estaba hablando ayer con él sobre el problema de eso mismo de las Naciones Unidas, de Trump, y yo le digo, ven acá, Robert, tuviste la parte... Porque él es medio trompista, pero hasta ayer que se dichabó que es trompista full time. Yo le digo, oye, compadre, ¿viste eso que dijo Trump, que va a acabar con todos los coreanos? Eso es inconcebible, coño, compadre. Y él me dice, bien hecho está, esos géneros son comunistas, hay que eliminarlo a todos. Yo le dije, bro, voy a hacer eso, ¿me estás hablando? Y le dije, ¿tú te imaginas en el año 61, cuando Kennedy, cuando Fidel cogió y iba a meter el bombazo atómico y todo eso, que Kennedy hubiera barrio con Cuba entera? Y dice, no, que barriera, que barriera con Cuba entera. Yo le digo, ven acá, ¿pipo? ¿Dónde tú estabas? ¿Tú estabas en Estados Unidos o en Cuba? Y dice, no, no, yo vivía en Cuba cuando aquello, estaba chiquitico. Y yo, ¿qué te pasa aquí? Tú estás loco. Tú puedes ser un fanático de Estados Unidos, un fanático atrón, pero tú sabes lo que tú me estás hablando a mí. Que Kennedy barriera con Cuba, contigo y todo el mundo y con tu familia. Coño, cerebro, coño, no joda. La gente se ha vuelto fanático. Porque, porque, mira, men, son personas, no sé, a serio, las personas aquí yo pienso que se han quedado un poco así como que sin sentimientos. No, pero es que no son personas, es que no son personas que nacieron aquí ni nada, son personas que vinieron de Cuba hace 20, 25 años, algunos 30, algunos 10, algunos 5. Exactamente, exactamente, que son personas que, no sé si has oído, compadre, hay, ahorita que lo voy a mandar por privado hoy, mi hermano, hay un camionero, no sé si lo has visto, debes haberlo visto, un camionero de eso que maneja traildad, que ese tipo se cree que es americano, pero él se lo ha creído. Ah, no, él se me ha hecho famoso a mí, me imagino que él nunca tiene un camión azul. Un camión azul, él se me ha hecho famoso a mí, él tiene un video, él tiene un video mío, que yo, yo saqué la cuenta, que en esos días se me inscribieron en mi canal más de, más de 300 personas, porque me hizo un video de eso tiempo, tiempo, él se llama, yo sé quién es, yo sé quién es, si ese tipo me tiene el Facebook mí lleno de mierda, ese quién es, claro que sí. Mi hermano, mi hermano. Es que él, y a Dama, ¿qué te puedo decir? Esa gente me ha hecho famoso a mí. Mi hermano, ese tipo, no, pero ese tipo de verdad, mi hermano, ese tipo, yo no sé si el cuma por la noche o algo. Papá, ese es un payaso, ese, mira, lamentablemente, lamentablemente, ese es un cubano payaso, ese que, 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 no sé, bro, que de eso hay miles en este pueblo, y hay que acabar de abrir los ojos a esa gente, papá, tú, tú eres un fanático, y lo peor de todo es que probablemente Tron esté cuatro años, no sé si, no sé si ocho, y ahí se acabó Tron, y Tron va para su casa a chochar, porque Tron, si logra estar ocho años, Tron sale con ochenta, casi ochenta años de la Casa Blanca. ¿Tú te imaginas eso? Exactamente, mi hermano. ¿Tú te imaginas? Si Tron ahora mismo tiene setenta y uno, échale ocho más, que por la noche la villa, debe salir chochando de ahí. Yo, yo al principio era de los que decía de que yo no le echaba ni tan siquiera dos, tres años a ese señor, pero como yo veo las cosas ahora, yo creo que le he hecho hasta dieciséis, porque, mi hermano, el nivel de popularidad que ha cogido ese tipo, no sé si por ser déspota, estúpido, ¿Pero popularidad dónde? Él tiene el nivel de popularidad en un sector, en la mitad de Estados Unidos, la otra mitad de Estados Unidos, no lo quiere, lo detesta tanto como... Pero lo tiene, pero lo tiene en el sector más importante, ¿me entiendes? ¿Qué es el que tiene el dinero en este país? Las transnacionales... Mira, no creas, no creas, no creas, no creas. Mira, yo mismo estaba escuchando hoy, mira, el estado, el estado de la Florida se está convirtiendo, hace mucho tiempo es un estado demócrata, pero ahora, con todos estos problemas que está pasando en Puerto Rico, cuando todos esos puertorriqueños se van a andar largando de Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene tremendo perro drama, y vengan para Miami, que esa gente mayoritariamente vota demócrata, la Florida no coge un republicano más en su vida, un republicano más en su vida, el viejo del buchito de republicano de Miami, eso no pasa más, y cuando empiezan a hacer propaganda, y en Texas, en Texas hay miles de problemas, el problema que aquí, ya le digo, aquí la gente anda por los bordecitos, anda por los bordecitos, en Texas hay tremenda cantidad de problemas, porque no están dando el dinero para arreglar propiedades, no están dando dinero, pero cuando aquellos republicanos empiecen a querer, vienen las elecciones, y esos republicanos quieran elegirse nuevamente, y empiezan los demócratas a decirles, mira, estos fueron los republicanos que no te ayudaron, no dieron dinero para arreglar tu casa, no dieron dinero para esto, que está pasando en la Florida también, que está pasando en la Florida también, y que está pasando en Puerto Rico, y esos puertorriqueños, en Puerto Rico no pueden votar, pero cuando llegan a Estados Unidos, donde quiera que se meta, van a votar demócratas, pero el resto de su vida, no van a querer saber más de un republicano, ya te digo, oye mira, esto empieza ahora, a Tron la calle una desgracia con todos estos desastres naturales, que él no puede imaginarse. Tuviste como declaró, que no, es decir, declaró que en Puerto Rico había problemas en las ciudades donde él le interesó decirlo, no en todas las que en realidad están afectadas, que es el 99% de Puerto Rico. No, no, Puerto Rico está terrible, bro, es terrible, oye hermano, vamos a darle la oportunidad a otra gente, vamos a darle la oportunidad a otra gente que entra, saludos a los niños que están ahí atrás, cuídate mucho hermano, ten cuidado. Oye, esto es un problema que los mismos republicanos no saben, en la parte de los caballos que le han metido, esto es problema del huracán. Esto es problema del huracán porque el problema es que aquí todo el mundo está entretenido ahora con el problema de México, muy lamentable, con el problema de Puerto Rico, muy lamentable, con el problema de nosotros aquí, pero el clase de problema que hay con los fondos para reparaciones de Estados Unidos con el lío, eso es gravísimo, lo que está pasando en el Capitolio. Pero aquí nosotros estamos en la tontera de comunismo y eso. No, yo no estoy en la tontera. A veces cuando yo no estoy metido en las redes sociales escuchando lo que hablan algunas personas es que estoy leyendo sobre el tema, mirando sobre el tema, ¿me entiendes? para poderme informar que muchos aquí nos informan. Aquí hay un clase cabeza y caballo ahora mismo. Usted se imagina que ahora en el Senado cuando tuvieron que votar para darle recursos a Texas, nuestro queridísimo Marco Rubio votó a favor de darle los recursos, pero dijo que votaba con la nariz tapada porque ahí había no sé qué cosa. Es verdad que había no sé qué cosa, pero hay que resolver Texas. Texas y así mismo está pasando con la Florida que en la Florida ni todavía han empezado a ver qué se va a hacer. Aquí nosotros no pasamos mucho, pero los callos están desbaratados en la parte de Neypo. Muchos son lugares que reconstruirlo y hay que darle fondo a muchas de esas personas. Aquí estamos metidos con un clase de drama. Trump le ha caído la desgracia de estos desastres naturales y como se está poniendo el mundo de jorobado, probablemente le queden tres o cuatro más desastres naturales en el tiempo que esté en la Casa Blanca. Y yo sí siempre lo digo, yo tengo un video sobre el tiempo. Yo pienso que Donald Trump no va a durar los cuatro años. En mi opinión, yo pienso que Donald Trump no va a durar los cuatro años. Caballeros, hay quien más que quiera compartir, hay quien más que quiera conversar, hay quien más que quiera decir algo. Aquí estamos esperando para que usted dé su opinión. Ya yo di la mía. Me gustaría saber la de usted. Dice Alberto que está limpiando la casa. ¿Qué casa, pibos? El primero que hay que limpiar es a él. No, sí, él está limpiando la casa, ha tenido que sacar a todos los que trabajaban con él porque todos eran unos delincuentes, unos corruptos y unos traidores a los Estados Unidos. Esa es la casa que Donald Trump está limpiando, los mismos que lo llevaron a él a la Casa Blanca. Y no lo está limpiando Donald Trump, lo está limpiando el FBI, el que está limpiando la casa de este país. Ese es el problema. Vamos a dejar de hablar un poquito de cosas que son inciertas. No sé qué casa está limpiando, yo no veo ninguna limpieza. A ver, ¿qué más? A Defa, saludo, caballero, saludo a todas las 29 personas que están aquí. A Lessie, a Lessie, a Lessie, a Lessie. Está bien, Alberto, yo sé, Alberto, tú sabes, yo sé que tú sabes mucho de eso, Alberto, y ofender también sabes bastante, por eso creo que te he, me he dado cuenta que te encanta mucho ofender y a mí no me gusta mucho la ofensa, a mí me gustan las ideas. ¿Qué más caballero? ¿Alguien más que quiera compartir aquí y decir, si nadie quiere compartir, ya yo dije mi punto, aquí conversamos y hablamos, si quieren oír un poquito de musiquita, no creo que sea musiquita, a ustedes les gusta un poco escuchar y hablar y les gusta sus opiniones y les gusta a veces escuchar la mía, aunque la mía está un poco loca, pero oye, ese amigo, a mí ese amigo me decepcionó. Tú te imaginas que un tipo me diga a mí que Kennedy tenía que haber barrido con Cuba porque Cuba tenía, Fidel puso cohetes nucleares en Cuba, estando él en Cuba y toda su familia, su mamá y sus hermanos. Tú puedes ser un amante, un amante de Estados Unidos. Yo soy un amante y una, pero no puedo, no consigo que yo diga que desaparezca en la isla de Cuba estando yo adentro. No consigo eso. Creo que eso no es normal en un ser humano. No es normal. Y ese muchacho, yo lo tenía como una persona seria, lo tengo como una persona seria, pero nunca como una persona que sabía tan trompista, se destapó de trompista, pero de momento así que yo me quedé frío y le dije, no creo que no, no se te fue la musa, se te fue, no, 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 que barriera con la isla entera porque si no no hubieran oído problemas, que no sé qué. Y yo le dije, me quedé así, yo dije, ok, porque capaz que me diera una galleta y eso, yo no me iba a fagar con él porque como quiera ser un señor mayor, tú sabes, pero me quedé frío, me quedé frío. Oye, Orlando, saludo, Jenny, saludo, Jenny, 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 coño, ¿por qué me pusieron Jorge? ¿Joy Facilito? Jenny, y así, eso es complicadísimo, es complicado, lo que estamos, en los momentos que estamos viviendo en el país son tan complicados que muchos de ustedes ni se imaginan porque muchos de ustedes están en los bordecitos, como yo les digo, en los bordecitos. Ya te digo, y aparte, no sé, acabar con, acabar con Corea del Norte, estoy seguro que Corea del Sur no le va a gustar que acaben con Corea del Norte, ¿me entiendes? Porque cuando un bombazo atómico que tienen en Corea del Sur va a dañar China, y estoy seguro que China no va a permitir eso. Es más, eso es muela, eso es muela, como la misma muela que metió con Venezuela que por culpa de Trump se jodió la lucha que había en Venezuela, no, que tenemos la posibilidad de invadir, que le vamos a caer a bombazos, ¿y qué pasó? Todo el mundo se sentó, empezaron a hablar de invasión de Venezuela y al final la invasión de Venezuela es como la misma invasión de Cuba. Llevamos 60 años esperándola. Y ahora, ¿quién habla de Venezuela? ¿Quién habla de Venezuela? Yo no veo a la gente hablando de Venezuela, ¿qué diablos de Venezuela? Porque aquí esto es por temporada, esto es por monería, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que está de moda ahora? Los muchachos de Venezuela, los muchachos, ¿sabes? Que es muy valiente y muy aguerrido y dieron muchos dedos, dieron su vida ahí luchando por su libertad y por su país y qué es? Pero ya, se acabó Venezuela, ¿ahora qué es lo que está de moda? Ahora mismo lo que está de moda es el huracán. No, lo que está de moda ahora mismo es el terremoto en México. Ahora esto es un mundo de terremoto en México, Puerto Rico y no sé qué, y no sé qué más. Ya se acabó. Cuando se acaben los unos días estos, que salga la otra noticia, ya volvemos de nuevo para arriba de Trump porque Trump ahora lo han dejado tranquilito. Tranquilito me han dejado Trump. Pero ahorita vuelve de nuevo. Es que lo está haciendo de la suya. Lo único que nosotros no, no, tú sabes, no nos interesa. Dice Silvio que le conteste cuánto gana. ¿A mí tú quieres saber cuánto yo gano, pipo? ¿Cuál es el problema con saber cuánto yo gano? Ve a mi trabajo, ve a mi trabajo y pregunto a la decisión de lo que quieren decir. Yo no tengo que... Tu compañero de trabajo que trabaja contigo, probablemente si trabaja, tú le preguntas cuánto tú gano y no te lo quiere decir. ¿Por qué yo tengo que decírselo a usted? A ver, dime. ¿Por qué yo tengo que decirle cuándo usted gana? Confórmense con que yo vivo en Estados Unidos, vivo una vida sencilla, una vida tranquila y que dace un tiempo para acá me dediqué a decir mi verdad. Ya, eso es lo que tú necesitas saber, no cuánto yo gano ni nada por el estilo. Eso no creo que es pertinente en esta historia, ¿me entiendes? La gente está loca, ¿qué le pasa a la gente? Oye, tómate una superestadina, mi hermano. No, canto tu gana. ¿Qué le conté? Y te doy con guaperito a otra cosita más que quiero aclarar. ¿Sabes? Quiero aclararlo, quiero decirle a mi amigo y hermano y compañero de estos de redes sociales a Roberto. Yo no tengo partido político, yo no tengo ideología política, yo no me separo en grupo, yo no pertenezco a ningún grupo, yo pertenezco a mi grupo. Yo soy solo, yo tengo solo mi forma de pensar, yo tengo mi forma de actuar, yo no tengo por qué pertenecer a nadie, no me interesa pertenecer a nadie. Ya los grupos me cansaron, ¿sabes? Los católicos, los pentecostal, los demócratas, los republicanos, los comunistas, los socialistas, yo no pertenezco a un grupo, yo pertenezco a mi grupo, yo soy yo, yo no tengo que situarme en el grupo de nadie. Si usted se quiere situar en algún grupo, ese es su problema, pero yo estoy situado en mí. Y ya contesté varias ocasiones, aparte ya te lo dije de nuevo, Roberto, te mando mil disculpas por haberte faltado con esas palabras y no te preocupes que eso no volverá a suceder. Yo trataré con todos los medios de que no se me vaya que a veces se nos va todo porque imagínate, somos así. Adi, saludos mi amor, ¿cómo tú estás? Oye, Diana, también, oye, saludos a los 46 personas que están aquí y que tengan muy buen día aquí caballero, compartiendo con nosotros aquí, pero ustedes no quieren hablar. Oye caballero, mira, no tengo agua, no tengo nada, lo único que tengo es chicle, no me lo quiero comer porque me, no es fácil, vamos a comerme un chicle aquí, no, porque chicle no me deja hablar porque se me enreda la lengua y se me pega en la plancha, sí, porque eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que ustedes quieren saber, si tengo plancha, cuánto yo gano, donde yo vivo, contra caballero, no jodan más, contra, vamos a ser sinceros en esto, oye, lo de Tron a mí me tiene traumatizado, tengo miedo porque pienso que me van a cancelar la página de Facebook por la cantidad de comentarios en contra que yo tengo en la foto de que yo puse sobre Donald Tron y la esposa, la chapeadora. Él me va a caer de subir salario, de que ese otro loco igual que yo, que no sé qué le pasa, de que subirme salario, de subirme salario. Mira, ahora es día 21, hay quien se puso molesto porque yo el día 21, YouTube me va a pagar a mí ahora 135 dólares, el mes pasado gané 121, tú sabes, un extra, por esta gracia, un extra, un extra, adiós mi opinión y aparte gano porque hay quien la da y no gana nada. Yo por lo menos digo mi opinión y me gano unos pesitos con YouTube, con YouTube en los videítos que yo hago, dando mi opinión y aparte, mira, hago algo por el mejoramiento humano. ¿Vieron la foto a que no vieron? Pasen por mi Facebook, pasen por mi Facebook, suscríbanse en mi cuenta, en mi canal de YouTube y vean la foto de los pajaritos que ayudé a salvarle la vida. Si la vieron, por favor, comenten, qué bueno, me dio una alegría. Hace día lo estaba cazando pero no lo podía ver junto a los dos y hoy logré verlo junto a los dos y le tomé la foto. Ya están grandecitos, ya emplumados, ya están bien ya contra mí. Me dio una alegría, siempre me dio una alegría, pero ya me da alegría verlo ahí que están bien los pajaritos, ¿me entiendes? Qué bueno, ¿cómo sabes? Qué bueno hacer algo bueno, ¿no? Que en la vida uno pueda hacer algo bueno. Eso es lo que a mí me gusta, hacer siempre algo bueno por alguien, ¿no? Aunque a veces no mucho, no poco, en este caso esos pajaritos no me lo van a remoderar ni nada por el estilo, pero, y si algo bueno. Así que en Alemania no van a por eso. Hermano, no, no, mira, no sé si estás hablando sobre pagarte estos videos que tú estás viendo ahora mismo, por eso no pagan nada. Pero tú estos mismos videos los coges, los copias, los pasas para YouTube, monetizas tu canal y los pones ahí si te logras hacer, yo no soy una persona muy popular que digamos, pero si logras tener, aparte el tema cubano no es muy popular, porque acuérdate que el tema cubano ya lo dice el nombre, es cubano. Y los cubanos tienen muchos temas, todos nos hablamos de política, pero si usted logra tener mucha popularidad en YouTube, decir cosas interesantes que la gente te vayan a visitar a YouTube, YouTube te paga. YouTube paga por eso, ¿me entiendes? Y por Dios, se los recomiendo a todos ustedes, todos los que tengan este ínfula de querer hablar, de no tenerle miedo a las cámaras, no tenerle miedo a lo que te dice la gente, háganlo y tienen una oportunidad de ganarse un dinerito extra. Yo sé que 135 dólares no es nada, claro que eso no es nada, pero es algo, ¿no? Hay quien lo está haciendo gratis todos los días en Facebook por gusto ahí metido. Hay quien lo está haciendo gratis. Yo por lo menos estoy ganando 135 este mes y el mes pasado gané 112 dólares. ¿Me entiendes? No está mal. Para tener un, no es un pantale, no es nada, pero mira, por lo menos para la gasolina que estoy gastando ahora mismo compartiendo con ustedes aquí, me, me, me alcanza. ¿Me entiendes? ¿Qué ustedes creen? ¿No está bien? Saludito para arriba, dedito para arriba que se vale, caballero, dadito para arriba que se vale más. Dice que otro Roberto, sí, yo soy otro Roberto y Cabo y Tomita, Cabo y Tomita, somos dos cubanos que pensamos diferente, pero somos cubanos ante todo y los cubanos ante todo tenemos que ayudarnos, pensemos como pensemos. ¿Por qué? Para eso somos cubanos. ¿Más nada que eso? Esto, tenemos que aprender, tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir con nuestras diferencias y no odiarnos tanto que el odio hasta ahora no nos ha traído nada bueno. Dice que si tú ganas de 15, 20 pesos la hora, que, que, por favor, no sé que me está hablando ya, no sé. Dice que, dice las que, que de 112 por estar hablando mierda. Sí, tipo, por estar hablando mierda. Así tú le llamas, sí, estoy hablando por hablar mierda. Así, pero estoy ganando 112 dólares extra más. De todas maneras, ¿cuánto usted mismo no conoce que ponen mis videos todos los días en Facebook, están metidos todos los días en esta o, en esta clase y no están ganando ni un centavo? Yo por lo menos gano y le dedico con mi tiempecito, pam, 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 y nadie sabe. A lo mejor me coge Indiovisión y me voy a trabajar para allá. ¿Quién sabe? Aquí nadie sabe dónde las tiene y a mí siempre me ha gustado esto y díganle a ustedes, ¿se me da o no se me da? Tengo, tengo pinta de, de, de locutor de televisión. Díganme ustedes, díganme ustedes, ¿tengo pinta o no tengo pinta? En la vida todo no puede ser tan serio, también tiene que tener humor. No podemos todos ser tan serio y compartir esto, tú sabes, nos reímos, decimos nuestras opiniones, pero contra, el problema es que me dejan solo. Estuvo este muchacho ahorita compartiendo conmigo, pero la gente, la gente le encanta estar atrás, detrás de la pantalla, nunca quiere estar de frente aquí compartiendo la mitad conmigo. la gente, mira, la gente le dice que hace bien, completo, la gente se ríe, tú ves como quiera, le saca una sonrisa a la gente y eso es lo bueno, ¿me entiendes? Entre todo, es una balanza, sacarle una sonrisa, decirle algo agradable, después le pones tu, le deja caer tu venenito, de lo que tú quieres, tú llevas tu agenda, ¿me entiendes? No, ya me estoy haciendo importante, llevo una agenda, yo ni sabía lo que era llevar una agenda, ya lo tengo hasta una agenda, fíjate lo que es la vida, fíjate lo que es la vida, no es fácil, mira, dedito para arriba que se vale, caballero, dedito para arriba que se vale, porque nosotros tenemos que, está juntos, y a ver cómo podemos arreglar las cosas, porque separados no hemos arreglado nada, yo no sé si yo los podré unir, yo lo dudo que yo los pueda unir, si el más grande de todos los cubanos no lo logró hacer, que se llama José Martí, imagínate, yo creo que va a ser, yo no, yo no, yo solamente pongo mi, mi granito de arena, más nada que eso, ¿me entiendes? Pero, tenemos que unirnos caballero, tenemos que unirnos en nuestra diferencia, porque así es como único vamos a solucionar nuestros problemas, y si queremos solucionar el problema de nuestro país, separados no lo hemos logrado hasta ahora, tenemos que juntarnos, juntarnos, y después vemos cómo resolvemos los demás problemas, pero por lo menos lograr el primero, que es tratar de ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestros hermanos, y ayudar a nuestra nación, después que estemos, después que ya cuadremos todo, ahora vamos a ver cómo, qué hacemos, ahora vamos a ver qué hacemos, cómo nos compartimos, cómo nos separamos cada uno con su idea, pero primero, tenemos que ganarle al que nos está jodiendo, que ese es el objetivo, dice uno, aquí que iba a vivir para Cuba, yo voy a vivir para Cuba en una cueva, no, en Cuba no hay gente viviendo en cueva, de verdad, no es fácil, no es fácil, esos edificios en Centro Habana o en la vieja, es tu madre, yo viví en uno, yo viví en uno, que en un ciclón de esos en Cuba, mató al vecino mío de arriba, porque se cayó el techo, y le cayó la viga, la viga, no le dio ninguna otra parte del cuerpo, le aplastó, de aquí para abajo, de aquí para arriba lo aplastó completo, tipo durmiendo ahí, y no fue el ciclón, fue días después de tanta lluvia, o sea que eso era lo peor del mundo, en el ciclón casi nunca se caía en casa, se caía en los días después, cuando salía el sol, esas casas que estaban humedecidas, cuando salía el sol, el sol las cogía, ya, iban para abajo como Matías Pérez, sumado, yo vivía en Centro Habana, me acuerdo que después vino el gobierno, me puso unas vías de hierro así en toda la casa, porque ese era un edificio de la año a la hora, saca cuenta que la pared divisoria del edificio, era más ancha que el carro mío, de bloque con recebo, no, 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 que cosa, cosa de construcción del siglo, del siglo XVI, siglo XVII, no, siglo XVIII, una cosa de esas, una barbaridad, eso era horrible, las casas viejas aquellas, o sea, de verdad, que necesitan, necesitan, necesitan un repello de bueno, y así caballero, no sé, ya que ustedes no quieren entrar, ya que ustedes no quieren compartir y conversar conmigo, porque yo se lo he dicho, a mí leer, me cuesta un poquito de trabajo, no estoy preparado para ir a, solo derrotar a no sé qué, y así, me entiende, María, saluda a todos los que están, caballero, se les quiere, tú sabes, dice el Iván, Matías Pérez fue para arriba, no, pero en este caso, sí, pero hubo un momento que Matías Pérez tuvo que bajar, Matías Pérez no se quedó ahí arriba todavía, Matías Pérez después de ese globo se le jodió, él tuvo que bajar, olvídese eso, él subió, pero en algún momento bajó, dime si es cierto o es falso, él subió, pero en algún momento bajó, ah, que cayó en el mar, que cayó en una isla, muy probablemente cayó en el mar, eso es lo que se dice, cayó en el mar, porque, pero, es bajo, es bajo, ese globo no está dando vueltas todavía por allá arriba, dice que mis pensamientos no llegan, tus pensamientos, no, no se me fue, domingo trabajo voluntario, oye, sí, domingo trabajo voluntario, deberíamos hacerlo, deberíamos cogernos nuestros carros, irnos para los callos, ayudar a reconstruir los callos, si queremos ser, el problema, el problema es eso, que si ustedes propongan eso, ustedes mismos ninguno van a ir, lo van a tomar para el bonche, coníamos que tendríamos que hacerlo, si queremos algo bueno, porque así son, mire, en mi trabajo, me estaba hablando, el jefe mío, me estaba diciendo, que la esposa de él, que van a una iglesia, toda la iglesia, se fueron para los callos el fin de semana, arreglar, ayudar, así piensan los norteamericanos, y así tenemos que pensar nosotros, aparte nosotros somos así también, lo único que somos, nos hemos convertido en muy egoístas, nada más estamos pensando en nosotros, pero, ¿qué hicieron? Dicen, no, si en la iglesia, el domingo, se pusieron, el domingo se fueron, coyeron agua, para irse a limpiar allá los callos, ayudar a la gente ahí, llevaron comida, llevaron cosas, porque así piensa el americano, y a lo mejor piensan diferente, a lo mejor son personas que están en contra, a favor de Trump, pero nada, en la calamidad, se ayudan, aunque después se maten, opinando, porque ellos son tan, opinan como nosotros, igual son, defienden sus opiniones, con la misma ímpetu, con la misma fuerza, que la defendemos nosotros, eso nos inventó, no solamente de nosotros, pero, en estos momentos difíciles, se ayudan, ya usted donó, mira, Facebook está dando una campaña de donación, tú sabes, en el mismo Facebook, yo eché mis 20 cañitas, tú sabes, no sé para qué donación, a los niños, children, no sé qué, pero no importa, yo di mis 20 cañitas, ayude, haga eso, despréndase de algo, y el mundo va a ser mejor, y será mejor usted mismo, ¿me entiendes? a veces, para mí 20 pesos también es importante, no vayan a pensar, pero uno tiene que ayudar, porque cuando tú ayudas, siempre vira para atrás, vira para atrás, ¿sabes? vira para atrás de alguna manera, ¿sabes? usted puede tener, siempre vira para atrás, vira para atrás, ayudemos, que eso es lo mejor que podemos hacer, y respetemos nuestras diferencias, y lograremos algo mejor, esto no es, un jala para aquí, un jala para allá, caballero, ya que, este monólogo hoy, ha sido mío, sí, porque casi siempre es mío, pero, hoy ha sido más solitario que nunca, solamente compartió, como un muchacho conmigo, pero, dice, dice, tengo, yo digo, los callos, me llama, no sé, ya te digo, es que es muy complicado, mira, es muy complicado, la logística, para todas esas cosas, no es tan complicado nada, es solamente deseo de quererlo hacer, pero, muchos de ustedes, a veces no viven ni por aquí, yo no tengo esa popularidad, como para poder convocar un grupo de hermanos, y vayamos a lugares eso, a arreglarlo, a tratar de ayudar, a recoger escombros, entiendes, yo con mucho gusto, me encantaría ir, pero yo no tengo ese, todavía no he logrado tener ese, esa popularidad, para tener un grupo grande, que yo pueda, yo ahora lo digo, vamos a ir tres, y tres, esto, lo otro, me entiendes, aunque tres hacemos la diferencia, pero, ya oye, pero este muchacho está encaprichado, el problema de las horas mías de trabajo, papá, yo trabajo suficiente, es lo que tú necesitas saber, mira, aparte, soy Yuma, mira, mira, mi bandera, la bandera nueva mía, y mi Kimau, y mi Kimau, yo soy Yuma también, papá, olvídate de eso, mira, como si gano cinco, eso no es de menos, papá, eso es lo de menos, caballero, se les quiere, de corazón, y, y hay que luchar por un mundo mejor, más nada que eso, habla de Fidel, para que tú veas, cómo aparece gente, no, yo, no, Fidel, Fidel para mí no tiene, no, no, ya parte, Fidel se murió, a los muertos, déjalo tranquilo, y él se murió, ya él debe estar pagando, si existe el infierno, o el cielo, ese que está allá arriba, estará juzgando lo que él hizo, si fue bien o fue mal, en mi opinión, fue mal, pero no sé en la opinión de allá arriba, que a veces se tiene cada opinión, más complicada, y hace cada cosa, que yo no lo entiendo, pero yo, no soy Dios, ni juzgo a nadie, que cada cual sea juzgado, por el mismísimo Señor, eso que yo no soy religioso, pero, la gente, eso es lo que nos tocó, caballero, ahora sí me voy, se les quiere de corazón, abrazo caballero, póntense bien, tengan mucho cuidado, oye Adelfa, saludos, se te quiere migas, hoy estuvimos hablando en privado, tú sabes, se te quiere mi amor, póntense bien, salud y suerte, y que todos los acompañen, cuando no puedo cerrar esto aquí, tiene una gente, temo,